El siguiente programa es responsabilidad de sus productores y realizadores. No compromete la filosofía y pensamiento del canal San Pedro TV. El siguiente programa es responsabilidad de sus productores y realizadores. Para la vigencia fiscal 2021 a cargo del ponente Carlos Mario y cuya iniciativa es de la administración. Por favor, señora secretaria, entonces damos lectura al orden del día. Claro que sí, señor presidente de la Comisión Tercera. Procedo entonces a la verificación del quórum para este primer debate del proyecto de acuerdo número 17. Concejal Wilson de Jesús Agudelo Carmona. Presente. Concejal Edward Gómez Gómez. Presente. Concejal Daniela Múnera Medina. Presente. Concejal Carlos Mario Pérez Ruiz. Presente. Y el concejal Javier Orlando Zapata Muñoz. Presente. Bueno, contestan los cinco concejales de la Comisión Tercera Permanente de Hacienda y Presupuestos. Se cuenta con quórum deliberatorio y decisorio. Procedo ahora con la lectura del orden del día. Bueno, entonces, siendo hoy sábado 12 de diciembre del año 2020, estando en periodo extraordinario de sesiones, el objeto de esta sesión es dar primer debate al proyecto de acuerdo número 17 del 1 de diciembre del 2020, por medio del cual se establecen los factores de subsidio y los factores de aporte solidario para los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado de aseo en el municipio de San Pedro de los Milagros para la vigencia fiscal 2021. El punto primero es la verificación del quórum con la que ya se procedió. Segundo, lectura y discusión del orden del día. Tercero, intervención del concejal ponente, el concejal Carlos Mario Pérez Ruiz. Cuarto, primer debate del proyecto de acuerdo número 17. Quinto, votación en primer debate del proyecto de acuerdo número 17. Y sexto, proposiciones y asuntos varios. Muchas gracias, señora secretaria. Ponemos a consideración el orden del día. Ponemos a votación el orden del día. Bueno, el orden del día se aprueba con cinco votos a favor. Se procede entonces con el punto tercero, intervención del concejal ponente, el concejal Carlos Mario Pérez Ruiz. Muchas gracias, señora secretaria. Entonces, adelante, concejal Carlos Mario. Gracias, presidente. Muy buenas tardes para todos y todas. Bueno, a mí me tocó la ponencia del proyecto de acuerdo número 17, quien me comendó el presidente. Por el medio del cual se establecen los factores de subsidio y factores de aportes solidarios para los servicios públicos domiciliarios de acueducto alcantarillado y aseo en el municipio de San Pedro y los Milagros para la vigencia del 2021. Bueno, este proyecto de acuerdo es un proyecto de acuerdo que año por año hay que hacerlo. Es un proyecto que por ahí hay que hacerlo cada año, donde se le da unos subsidios a los estratos 1, 2 y 3, donde al estrato 1 se le sucede el 70%, al estrato 2 el 35% y al estrato 3 el 12%. Donde estos subsidios, estos aportes los hacen los estratos 5, 6 comercial e industrial, 4, 5, 6 y comercial. Es un proyecto, como les digo, que es por ley. Entonces, yo le pido a la secretaria para que nos lea la ponencia, por favor. Claro que sí, concejal ponente. Voy a proceder entonces con la lectura del informe de ponencia radicado. Bueno, entonces el concejal ponente Carlos Mario Pérez Ruiz se dirige a la Comisión Tercera Permanente de Haciendo y Presupuesto en los siguientes términos. Honorables concejales de la Comisión Tercera, el suscrito ponente para primer debate del proyecto de acuerdo número 17 del 1 de diciembre del año 2020, por medio del cual se establecen los factores de subsidio y los factores de aporte solidario para los servicios públicos domiciliarios de acueducto alcantarillado y aseo en el municipio de San Pedro de los Milagros para la vigencia 2021, presentado por el alcalde municipal Gustavo León Zapata Barrientos y en cumplimiento del encargo que me hiciera el presidente de la corporación mediante resolución número 47 del 1 de diciembre del 2020, por competencia del artículo 3.3 de la Constitución Política y el artículo 73 de la Ley 136 de 1994, procedo a rendir el informe de ponencia correspondiente previas a algunas consideraciones legales. Análisis de los requisitos de forma En cuanto a la iniciativa para la presentación del proyecto, el alcalde municipal cuenta con la iniciativa de conformidad con los artículos 3.15 superior, número al quinto, artículos 3.65, 3.67 y 3.68 de la Constitución Política de Colombia y la Ley 142 en su artículo quinto. En cuanto a la unidad de materia, de conformidad con el artículo 72 de la Ley 136 de 1994, el proyecto de acuerdo que se estudia cumple con el requisito de unidad de materia, toda vez que su título es consecuente con el articulado del proyecto y tiene como propósito adoptar los subsidios para los servicios públicos domiciliarios de acueducto alcantarillado y aseo en el municipio de San Pedro de los Milagros. El presidente de la Corporación certificó la unidad de materia. En cuanto a la exposición de motivos, de conformidad con los documentos aportados con el proyecto de acuerdo en estudio, se evidencia el anexo denominado exposición de motivos, que según el inciso segundo del artículo 72 de la Ley 136 de 1994, es requisito obligatorio para que el Consejo Municipal pueda dar trámite, estudio y aprobación a cualquier proyecto de acuerdo. En este documento, el alcalde expone que, de acuerdo al capítulo 3, artículo 99 de la Ley 142 de 1994, establece el régimen de servicios públicos domiciliarios para las entidades señaladas en el artículo 368 de la Constitución Política Nacional, las cuales podrán conceder subsidios en sus respectivos presupuestos cubiertos con recursos del Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso de Orden Municipal, de que trata el Decreto 565 de 1996 y la Ley 715 del 2001, con los aportes de la Nación, específicamente de agua potable y saneamiento básico. En cuanto a los factores de subsidio para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, el artículo 125 de la Ley 1450 del 2011, indica que para efectos de lo dispuesto en el numeral 6º del artículo 99 de la Ley 142 de 1994, los subsidios en ningún caso serán superiores al 70% del costo del suministro para el estrato 1, 40% para el estrato 2 y 15% para el estrato 3. Asimismo, este artículo estableció que los factores de aporte solidario para los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a que hace referencia al artículo 2 de la Ley 3.632 de 2000 serán como mínimo los siguientes. Suscriptores residenciales de estrato 5, 50%, suscriptores residenciales de estrato 6, 60%, suscriptores comerciales, 50% y suscriptores industriales, 30%. Es así que existe una competencia arreglada para establecer los factores de subsidio y los factores de aporte solidario para los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en los municipios. Y es en este sentido que corresponde a los consejos municipales definir los porcentajes que serán iguales para la prestación de los servicios públicos domiciliarios con estricta aplicación y cumplimiento. Documentos anexos. Para el presente proyecto de acuerdo se anexa la exposición de motivos tal como lo dispone la ley. En cuanto a la competencia del consejo municipal. La competencia del consejo en materia de otorgar subsidios a los usuarios de menores ingresos con cargo al presupuesto del municipio la otorga el artículo 3.3 de la Constitución Política que consagra que es función de los consejos en el número 1 reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. A su vez, la ley 136 de 1994 en el parágrafo 1 del artículo 32 modificado por el artículo 18 de la ley 1551 del 2012 dispone que los consejos municipales mediante acuerdo a iniciativa del alcalde establecerán la forma y los medios como los municipios puedan otorgar los beneficios establecidos en el inciso final del artículo 1346 y 368 de la Constitución Nacional y según la norma especial que es la ley 142 de 1994 en el artículo 5º numeral 5.3 establece que es competencia de los municipios en relación con los servicios públicos que ejercen en los términos que la ley y de los reglamentos que con sujeción a ella expidan los consejos disponer el otorgamiento de subsidios a los usuarios de menores ingresos con cargo al presupuesto del municipio de acuerdo con lo dispuesto en la ley 60 de 1993 y la presente ley en cuanto a la comisión competente de conformidad con lo dispuesto en el reglamento interno del consejo corresponde a la comisión tercera permanente de presupuesto de hacienda conocer en primer debate el presente proyecto de acuerdo en términos generales el proyecto de acuerdo número 17 cumple con los requisitos de forma que permiten al consejo darle trámite y decidir sobre su aprobación o negación en cuanto al objeto del proyecto de acuerdo a través del proyecto sometido a consideración de la corporación que como bien lo indica su título y exposición de motivos se ocupa de establecer los factores de subsidio y los factores de aporte solidario para los servicios públicos domiciliarios de acueducto alcantarillado y aseo en el municipio de San Pedro de los milagros para la vigencia fiscal 2021 en cuanto al análisis de legalidad del proyecto de acuerdo considerando que el consejo municipal es competente para dar estudio al proyecto de acuerdo número 17 radicado el primero de diciembre de 2020 y teniendo en cuenta que el mismo cumple con los requisitos legales y de forma que permiten dar validez al proceso para su posterior aprobación o negación en plenaria se procede entonces con el análisis del proyecto en cuanto a la revisión del título el título del proyecto es el siguiente por medio del cual se establecen los factores de subsidio y los factores de aporte solidario para los servicios públicos domiciliarios de acueducto alcantarillado y aseo en el municipio de San Pedro de los milagros para la vigencia fiscal 2021 desde la ponencia se sugiere dejar igual en cuanto a la revisión del preámbulo del proyecto de acuerdo el preámbulo del proyecto de acuerdo que estamos estudiando es claro al indicar que es el consejo municipal el que está expidiendo el acto administrativo y hace precisión respecto a las normas que le otorgan competencia al consejo por lo que desde la ponencia se sugiere dejar igual en cuanto a la revisión de los considerandos desde la ponencia se sugiere que en los considerandos uno y dos se precise que el artículo de la ley ciento cuarenta y dos de mil novecientos noventa y cuatro que versa sobre el otorgamiento a subsidios para los servicios públicos domiciliarios es el subnumeral cinco punto tres del artículo quinto de dicha normativa y no el artículo cinco punto cuatro como allí lo señala desde la ponencia se considera dejarlos considerando tal cual se presentaron simplemente con esta corrección y aclaración del artículo quinto de la ley ciento cuarenta y dos de mil novecientos noventa y cuatro en cuanto a la revisión del artículo la del proyecto de acuerdo en relación con los artículos que conforman el proyecto de acuerdo se sugiere desde la ponencia dejar los ocho artículos planteados en el proyecto de acuerdo tal como fueron presentados por el alcalde municipal en cuanto a la conclusión el proyecto de acuerdo cumple con los requisitos de forma y de legalidad además considerando que el cinco de diciembre del año dos mil veinte se adelantó estudio de dicho proyecto de acuerdo con la secretaria de hacienda en el cual se explicó la procedencia del mismo con fundamento en la estimación de aportes solidarios de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado para el año dos mil veintiuno fechado quince de julio de dos mil veinte y la corrección de las necesidades de subsidios de acueducto y alcantarillado para el año de dos mil veintiuno con fecha diecinueve de noviembre ambos radicados por la empresa de acueducto y alcantarillado ASA en adición se puso en conocimiento de la comisión tercera el pronunciamiento de la interventoría de dicha empresa prestadora de servicios públicos ASA consistente en el análisis de la información de los subsidios proyectados para los servicios de acueducto y alcantarillado vigencia dos mil veintiuno con fecha veintitrés de noviembre el dos mil veinte en dicho informe concluyen que la proyección de suscriptores tarifas y consumos se encuentra se encuentra dentro de los parámetros estadísticos para este tipo de análisis por lo tanto el valor a considerar en el presupuesto para el año dos mil veintiuno es la suma de ciento treinta y ocho millones doscientos veintinueve mil novecientos treinta y dos pesos así pues teniendo en cuenta lo anterior además de considerar que el proyecto de acuerdo es legal y conveniente para el municipio de San Pedro de los milagros desde la ponencia se sugiere a la comisión tercera permanente de hacienda y presupuesto tener en cuenta las aclaraciones a los considerandos y votar positivamente el proyecto de acuerdo tal como fue presentado por el alcalde municipal para ello firma el concejal ponente Carlos Mario Pérez Ruiz en estos términos entonces termino con la lectura del informe de ponencia bueno gracias presidente de secretaria que pena bueno entonces hay escuchado en el informe de ponencia de donde donde serán unas modificaciones a estos articulados también miramos que estos estos mismos porcentajes son los mismos que se venían manejando desde la vigencia pasada también estamos en la espera de que se le pidió a la secretaria de Hacienda de que nos entregaran un documento cuántos eran los beneficiarios en estrato 1 2 y 3 donde los porcentajes no puede ser más sino el estrato 1 un 70% bueno el estrato 2 es un 35% y el estrato 3 un 12% donde estos estos porcentajes esto lo asumen los los estratos 5 6 comercial e industrial bueno es un proyecto de acuerdo que hay que hacerlo año por año para beneficiar estos estratos más desfavorecidos estratos 1 2 y 3 sería pues como eso presidente ya pues entraríamos un debate muchas gracias señor señor concejal Carlos Mario concejal ponente de este proyecto continuamos entonces con el orden del día señora secretaria por favor sí señor presidente de la comisión ya se continúa entonces con el primer debate del proyecto de acuerdo número 17 del 1 de diciembre de 2020 muchas gracias secretaria entonces abrimos el debate para los concejales que se deben participar consejales Jaime adelante muchas gracias presidente realmente este es un proyecto de acuerdo como lo decía el concejal ponente que tenemos que aprobar en el entendido que se puedan otorgar esos factores de subsidio a las tarifas de los servicios de acueducto alcantarillado y aseo que me deja muy tranquilo el hecho de saber que desde la Secretaría de Hacienda se encontró un hallazgo a la proyección que hacía ASA inicialmente y que se corrobora con un informe de la interventoría entonces bien sabemos que está pues como ajustado al deber ser tengo como una sugerencia o proposición de modificación más de forma como por que el acuerdo quede con una perspectiva más clara y por ejemplo en el artículo primero que empiece por el verbo aplicar los siguientes factores de subsidio a las tarifas de en el artículo segundo aplicar los siguientes factores de aporte solidario a las tarifas de y en el artículo tercero para los efectos de la aplicación de los factores de subsidio y los aportes solidarios a las tarifas se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones y ahí incluir entonces lo que dice el artículo tercero el quinto el sexto y el séptimo porque como leemos en el proyecto de acuerdo esos artículos no están ordenando nada no están autorizando nada sino que están señalando pues como la parte están describiendo la parte como que se tiene que tener en consideración para poder aplicar esos aportes esos aportes y esas tarifas a estos servicios públicos entonces pues esa sería como como la sugerencia que es más de forma pues como de comprensión mejor del proyecto de acuerdo de resto considero que debemos acoger la propuesta del concejal ponente de votar positivamente este proyecto de acuerdo muchas gracias presidente a usted consejera al jaime si algún otro concejal desea participar consejera daniela una cosita ya más como a modo informativo y es que cuando estábamos en estudio de este proyecto de acuerdo las únicas dos empresas pues que en este momento prestan esos servicios pues y acceden a estos subsidios o NASA y interaseo cierto pero hablábamos de un tema muy importante para nuestro municipio que son los acueductos veredales que están incluidos de alguna manera porque aquí dice las empresas que prestan esos servicios cierto de acueducto alcantarillado entonces ah bueno alcantarillado no pero acueductos y para los acueductos variables entonces es importante tener en cuenta que aunque en este momento cierto solamente aplicarían esas dos empresas los acueductos podrán también acceder a obtener estos subsidios que se les otorgan a los estratos que se requiere nos decía la secretaria de hacienda presentar los soportes de los saldos y los excedentes pues que ellos tienen por esa prestación del servicio también se debe hacer un contrato de transferencias entre el acueducto veredal y el municipio que pues es un trámite más que todo entonces se puede adelantar y deberán presentar un cierre consolidado como de sus estados financieros cierto entonces importante porque esto no ha sido pues como utilizado de alguna manera hay algunas solicitudes que se nos presentábamos se nos presentaban en otro estudio que tuvimos de otro acuerdo municipal pero importante insistir en que nuestros acueductos veredales que prestan en este momento el servicio a bueno y otra es el tema pues como de la calidad del agua que ellos suministran a los suscriptores de estos servicios es importante como que también incentivar a nuestros acueductos veredales a que se acerquen a la administración y presenten estos soportes para que ellos también puedan subsidiar a las personas pues que hacen parte del estrato 1, 2 y 3 cierto que en la ruralidad pues en su mayoría estos son los estratos pues que encontramos en nuestro municipio y para que los estratos bueno el 4 no subsidia nada pero el 5 y el 6 entonces pues empiecen a subsidiar como este tema aunque en la parte rural pues nosotros no encontramos mucha industria y bueno comercio en algunas ocasiones pero entonces es importante hacer este llamado para que año a año pues ellos si reciban los subsidios y se acojan a este proyecto de acuerdo que también aplica para ellos y muchas gracias muchas gracias a usted consejera Daniela consejera bueno en estos momentos en estos momentos hay sino dos acueductos que pueden gozar de este beneficio rurales que es la María y San Juan que son los únicos que están pues como conformados pues que están organizados también es como dice la consejera Daniela hacerle un llamado a estos acueductos para que se se legalicen se organicen para que hagan parte también de de este beneficio que también por ende el agua de la parte rural hay en un acueducto eso es muy cara entonces también es un llamado para que estos apliquen para este beneficio siempre y cuando se organicen y aceptar la solicitud que hace nuestro consejero Jaime para organizar esto hacerle puesta a modificación a esto articulado entonces sería bueno también muchas gracias presidente a usted señor consejero bueno yo un comentario en esta parte de debate adhiero a lo que propone la consejera Daniela porque es muy importante que si esta administración está haciendo unos esfuerzos enormes por entregar un recurso para subsidiar el acueducto el servicio de agua domiciliaria que los acueductos también hagan un esfuerzo por administrar correctamente los recursos es insistir por diferentes digamos variables que hemos encontrado durante este año en los diagnósticos de los acueductos que hemos hecho en las veredas que una de las conclusiones más importantes es que no sólo se carece de calidad de agua sino que no hay una suficiente y correcta administración de estos acueductos por supuesto falta mucho más información pero es claro que si son dos tal vez no sé un poco más que se estén subsidiando en este momento estamos hablando de la mayoría de acueductos del municipio que son alrededor de 20 acueductos por ahí está la cifra no están reportando esta información a propósito de este régimen simple habría que mirar hasta dónde estos acueductos también tendrían ahí posibilidades u obligaciones porque no sabemos el alcance legal también de su régimen por ser casi todas las entidades sin ánimo de lucro pero deben hacer reporte de información contable y tienen una obligación de pagar impuestos al municipio también entonces muy importante que se revise eso toda vez que en la medida en que se organicen estos acueductos que no vean los impuestos y la organización de la contabilidad como algo oneroso que los perjudica en la medida en que todos los comerciantes y las personas paguemos impuestos recibimos beneficios es que los impuestos es para que nos devuelvan eso en beneficios aquí los beneficios son múltiples porque además de que el municipio ayuda con infraestructura para el mejoramiento de los acueductos también está subsidiando un recurso que tiene que salir de las arcas del municipio para sacrificar otros sectores para poder subsidiar entonces es muy importante que los acueductos sean conscientes de que reciben unos beneficios pero deben estar debidamente organizados ese es el comentario no sé si algún otro concejal quiera aportar en el debate y si no vamos por terminado entonces esta sesión de debate de secretario bien entonces continuamos con proposición no en este momento continuamos ya para la votación ¿cierto? continuamos entonces en la votación antes de proceder hago la pregunta a los corporados si están de acuerdo con que ya hay suficiente ilustración para dar votación a este proyecto bueno los cinco concejales de la comisión tercera permanente declaran la suficiente ilustración de este proyecto de acuerdo número 17 muchas gracias secretaria vamos a poner a votación entonces yo adhiero a la propuesta que hace el consejero Jaime y el consejero Roqui que la propuesta de la administración se ajuste con los verbos concejal Carlos Mario y el concejal Jaime Zapata que se ajuste la redacción con los verbos imperativos en la propuesta básicamente la propuesta de la administración con unos verbos y el artículo y que las consideraciones del artículo tercero queden en un solo artículo si me parece que esas propuestas de forma no son menores porque dan una instrucción clara para el contribuyente o para el beneficiario ponemos en toda consideración esa propuesta como lo hace la administración con las propuestas del concejal entonces serían dos propuestas sobre la media el artículo tercero entonces quedaría como con el encabezado siguiente para los efectos de la aplicación de los factores de subsidio y los aportes solidarios a las tarifas se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones porque ya veníamos del artículo primero y segundo dando los aportes solidarios y los factores de subsidio esa lo que nos describen en el artículo tercero quinto sexto y séptimo es como la normatividad concerniente a estas aplicaciones entonces es para consolidarlo en el artículo tercero y entonces se discrimine pues como por numerales dentro de ese mismo artículo artículo tercero y ya y el cuarto si quedaría independiente porque mire que el cuarto si es una autorización entonces ese quedaría tal cual si la propuesta que estoy poniendo consideración para la votación es como la pasa la administración con los ajustes de forma que hace el consejero entonces ponemos a consideración eso si hay alguna otra consideración y si no entonces lo ponemos a votación señora secretaria por favor tomar la votación nominal claro que sí entonces quedaría solo una propuesta a la del concejal esa esa como la acaban de plantear ya vamos a explicar porque es que digamos no es una proposición es una propuesta de forma no hay una proposición es un ajuste de forma no es proposición ya voy a ilustrar eso de modificación pues como el articulado pero no es proposición no es una proposición está muy bien que se adiciona y se complementa con la propuesta del concejal ponente bueno muy bien procedo entonces con el llamado para la votación concejal luisol de jesús agudelo carmona apruebo concejal edward gómez gómez apruebo con las modificaciones de forma concejal aniela monera medina apruebo con las modificaciones propuestas concejal carlos mario pérez ruiz se aprueba con las modificaciones de muy bien muy bien concejal jemí orlando zapata muñoz apruebo con las modificaciones bueno entonces el proyecto de acuerdo número 17 con estas modificaciones planteadas se aprueba con 5 votos a favor al interior de la comisión tercera permanente se procederán desde la secretaría a modificar ese texto para pasarlo así a la plenaria y que sea votado se continuaría entonces ya con el punto proposiciones y asuntos varios muchas gracias secretaria bueno teniendo en cuenta esa votación de nuevo nos concluyamos con la administración va pasando este proyecto también por unanimidad en términos de proposiciones yo simplemente quiero si me permiten antes de dar la palabra aclarar un tema allí de la concejal Daniela y lo que acabamos de tener en discusión que es importante a modo de pedagogía según nuestro reglamento del artículo 46 hay unas proposiciones que nosotros podemos hacer a cualquier tipo de proyecto entre ellas la principal es de mantenerla como la pasa la administración cierto se aprueba o no otra proposición que podemos hacer es supresiva quitar un artículo o no otra es adicional podemos adicionar un artículo o no es decir porque yo vi como la consola Daniela como con dudas con eso es decir nosotros podemos suprimir articulado cierto podemos sustituir podemos dividir podemos asociar transponer citar reconocer y modificativa y modificar también entonces por eso es que la secretaria nos insiste en que si es proposición o no entonces si es si es proposición aunque sea de ajuste eso es importante a modo de pedagogía para que no lo tengamos pues como con para que lo tengamos en cuenta más adelante implica votación votación individual además porque son proposiciones cierto entonces damos con esto por concluido nuestro primer debate si hay alguna otra proposición al concejal ahí me adelanto presidente secretaria si nos allegaron cotización del tema de actualización catastral aún no igual se radicó pues el oficio y se puso que muy bueno pues que se radicara a más tardar el día de hoy estaremos igual ante la respuesta pues no se acabó todavía el día pero el oficio pues se remitió y todo pero respuesta todavía no se ha llegado alguna otra proposición bueno entonces damos por terminado el debate muchas gracias para toda la ciudadanía que nos acompaña a nuestros corporados por el debate con tanta altura con tanto juicio que se está haciendo a la administración por acompañarnos en las diferentes versiones de debate que infortunadamente pues no no los hemos tenido en todos pero los invitamos a que puedan estar presentes también en las siguientes sesiones de debate de estos proyectos aquí yo creo que vamos por terminado los primeros debates de todos los proyectos nos falta uno nos falta el de empréstitos el lunes a las 5 de la tarde muchas gracias feliz tarde